¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y hoy como veis vengo vestida de la misma manera que la semana pasada porque en este vídeo os voy a enseñar por fin a hacer la confección de esta blusita. Justo en el vídeo anterior, como os acabo de decir, os enseño a hacer el patrón, a transformarlo, así que hoy toca ya coserlo. Para coserlo yo he utilizado una viscosa con un montón de caída, la verdad que me encanta este tejido para este tipo de blusas que llevan fruncidos y lazadas. Para hacerlo yo compré un metro de tejido y la verdad que me habrán sobrado unos 20 centímetros, 30 centímetros, así que eso, con un metro de tejido tenéis más que de sobra, aunque también dependerá de lo largo que lo hagáis y lo ancho. Yo el mío al final lo alargué 10 centímetros más a partir de la cintura y lo que os digo, con un metro me ha dado de sobra. Y nada, como veis es una blusa con escote halter que se coge al cuello con una lazada que cae en la espalda y la espalda está totalmente descubierta. Os recuerdo que tenéis a la venta mi pack de patrones base, que son los que utilizo para hacer las transformaciones aquí en el canal. Ya sabéis que por motivos de copyright no os puedo enseñar a hacer los patrones base, pero bueno, que sepáis que si no tenéis patrones base o no sabéis cómo hacerlos, tenéis un pack disponible en mi página de Etsy. Viene de la talla 34 hasta la 54 y aparte os viene un pack de mini patrones que son los que siempre me veis en los vídeos cuando os explico las transformaciones. Desde aquí muchísimas gracias de antemano a todos aquellos y aquellas que lo compréis y muchas gracias también a todos los que lo habéis comprado ya. Espero que os gusten un montón y que os resulten súper útiles. Y nada, antes de empezar el tutorial me gustaría recordaros como siempre que también podéis seguir en mi Instagram. Por allí os voy enseñando un poquito más de mi día a día. Os voy subiendo reels, contesto dudas y todo esto que ya sabéis. Así que nada, si os interesa me podéis seguir por allí también. Y ahora sí, empezamos el tutorial. Vale chicos y chicas, pues aquí tengo todas mis piezas cortadas. Tenemos el delantero, la espalda, la vista del delantero y la vista de la espalda. También tengo por ahí el tirante o la lazada y nada, os voy a enseñar cómo las he cortado. Del delantero cortaremos simplemente una hoja de tejido a lomo. De manera que desplegado se ve de esta manera. De la espalda lo mismo. Cortaremos una hoja a lomo y queda de esta manera. Como veis le he querido hacer un poquito de forma redondeada en la espalda. Después de la vista delantera he cortado dos capas separadas, tanto de tela como de entretela. Aquí las veis, las dos. Y las dos de tela. Y de la espalda lo que he hecho ha sido cortar una a lomo de tela y una a lomo de entretela. Y ya por último tenemos la lazada que he cortado de ancho 13 centímetros y de largo lo que me ha dado el ancho del tejido. Por eso he cortado dos, porque solo con una sí que es verdad que se quedaba muy cortita. Entonces las uniré y haré una tira muy muy larga y nada, cortaré por donde necesite y listo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, entretelar todas las piezas que lo necesiten. O sea, en este caso la vista. Yo como veis estoy utilizando un tejido tipo viscosa que tiene bastante caída. Así que la entretela que he elegido es esta de aquí, como veis es súper súper finita. Se le llama entretela de punto. Y así no pierdo tanto la caída y el movimiento de la blusa. Así que nada, vamos a entretelar estas piezas y seguimos. El siguiente paso va a ser prepararnos el cuerpo. Para ello voy a unir ya, derecho con derecho, la pieza del delantero y la espalda. Vale, la pieza de la espalda la tengo aquí. La abrimos. Colocamos derecho con derecho y unimos por los bordes. Los unimos a un centímetro. Le pasamos una puntada en overlock o si no tenéis overlock, una puntada en zigzag. Y planchamos la costura hacia la espalda. Vale, ya tengo unidos los lados tanto del delantero como de la espalda, como veis con su puntada normal y su overlock. Ahora lo que vamos a hacer es fruncir todo lo que es el cuello. Si os acordáis en el vídeo del patrón os dije que os apuntaseis la medida original del cuello para no hacerlo más pequeño ni más grande. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar una puntada larga o con la máquina o a mano y vamos a fruncirla. Yo la voy a pasar con la máquina porque es más rápido y os enseño cómo fruncimos. Una vez le hemos pasado la puntada, yo se la he hecho con la puntada más larga de mi máquina. He rematado en uno de los lados y en el otro lo he dejado sin rematar y con los hilos largos. Ahora vamos a coger uno de los hilos y vamos a empezar a tirar. ¿Veis que se va frunciendo? Pues esto es lo que vamos a hacer hasta dejar el cuello de la medida que necesitemos. En mi caso serán 20 centímetros. Vale, ya tenemos el escote fruncido. Ahora nos vamos a apartar el cuerpo y nos vamos a preparar las vistas. Aquí tengo la vista de la espalda y las dos vistas del delantero. Lo que vamos a hacer es unirlas por los laterales y luego las pondremos en el cuerpo. Para unirlas por los laterales vamos a buscar el lado que es el costado en el patrón de las vistas delanteras. Que en este caso es esto de aquí. La parte así más inclinada es la del cuello. Y lo vamos a poner derecho con derecho con la vista de la espalda. Y el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner derecho con derecho. Nos quedan así ambos lados. Y ahora lo vamos a unir a un centímetro de costura, como siempre. Y también le vamos a pasar una puntada en overlock. Luego lo que haremos va a ser rematar los bordes de las vistas. Le podremos hacer o bien un dobladillo, pero al ser una forma tan curva quizás se nos complica un poco. Si no, también le podemos hacer simplemente una puntada con la overlock o ponerle una cinta de bies. Eso ya como prefiráis, como queráis hacer vosotros el acabado. Yo creo que le voy a pasar una puntada con overlock, pero en vez de la puntada normal le voy a hacer un repulgo. O sea, esta puntadita es súper súper chiquitita y muy muy juntita, que normalmente se hace también en los bordes de cuando trabajamos con tulle o con tejidos muy finos. Creo que en este caso es el método más sencillo y que mejor va a quedar, porque un bies quizá queda demasiado grueso y un dobladillo se me va a hacer muy complicado con estas formas de aquí. Vale, aquí tengo la vista ya montada, como veis aquí está unido y pasado el overlock y en el bordecito he pasado la puntada de repulgo que os comentaba. Por la otra parte queda así, también bastante limpito. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo al cuerpo. Nos lo preparamos con el derecho hacia afuera y vamos a colocar la vista derecho con derecho por todo el escote de la espalda y el delantero. Voy a empezar por ir cuadrando las costuras, o sea, la costura de unión de la vista del delantero con la espalda la haremos coincidir con la costura de unión del delantero y la espalda de la blusa. Después la otra haremos lo mismo. Y ahora vamos a ir haciendo coincidir todo lo que es el borde. Una vez tenemos toda la espalda ya con los alfileres y la vista colocada, vamos a hacer también toda la parte de delante. O sea, en todo el bordecito de la formita que hace el escote halter, vamos a ir colocando la vista. Lo mismo sujetando con alfileres hasta el final. Cuando lleguemos aquí arriba podemos apartar un poco lo que es el fruncido para que no nos moleste y colocamos la vista. No hace falta que sujetemos esta parte de aquí, ¿vale? Porque solo coseremos por este lado de aquí. Vale, ahora ya tenemos toda la vista colocada en todo el borde de la blusa, todo el escote de la espalda y el delantero. El cuello nos queda sin vista porque le vamos a colocar luego la lazada. Entonces no hace falta que rematemos el cuello de momento. Y nada, ahora simplemente vamos a coser todo este contorno que hemos preparado a un centímetro. Una vez tenemos la vista ya cosida al cuerpo, lo que vamos a hacer, que yo ya lo tengo hecho, es planchar el centímetro de costura hacia la vista. Porque ahora le vamos a hacer una costura de carga. Para hacer la costura de carga vamos a girar la prenda hacia el exterior, o sea, hacia el derecho. Y lo que vamos a hacer es, como os he dicho, traernos el centímetro de costura hacia la vista. Entonces, por el mismo derecho, justo a la derecha de la costura, vamos a pasar otro pespunte, sujetando la vista y el centímetro de costura de debajo. Esto lo que hará será evitar que la vista se nos vaya saliendo, o que se nos asome justo por el bordecito cuando lo llevemos puesto. Pero antes de hacer esta costura, lo que vamos a hacer es darle unos piquetitos en la zona curva, sobre todo de la parte delantera. Para que luego, al darle la vuelta, no nos queden arrugas, ni nos queden tirones. Vale, ya tengo todas las costuras de carga hechas, que la tenéis por aquí. Así es como se vería por el revés de la prenda y por el derecho no se vería ningún tipo de costura. Ahora, para sujetar la vista y que no se nos vaya saliendo, como veis, le he hecho una puntadita justo en la costura de unión del delantero y la espalda. Por el derecho la junto con la costura de unión de las vistas y pasamos un pespunte donde la unión, para que no se vea tanto el hilo. Por el revés sí que se suele ver, pero bueno, por el derecho, que es lo que nos importa, no se ve. Y eso lo he hecho en ambos lados. De esta manera tenemos un punto de sujeción en la vista para que no se nos vaya saliendo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser prepararnos la lazada del cuello. Vale, esta es la lazada. Lo tengo ya cosido porque, por lo visto, la cámara ha decidido dejar de grabar. Y lo había cosido ya, pero bueno, os explico cómo se hace. Partimos con una cinta el doble de ancho de lo que queremos obtener al final. Entonces, esa cinta la vamos a doblar derecho con derecho y coseremos todo el borde a un centímetro. Pero vamos a dejar un huequecito abierto. En este caso es este de aquí. Primero para darle la vuelta y segundo para poner el cuello. La abertura tendrá que ser mínimo el largo del cuello. Como os he dicho antes, en mi caso son 20 centímetros. Así que eso, he dejado una abertura de 20 centímetros. Y en los extremos lo que he hecho ha sido darle un poco forma de punta. Podéis acabarlo recto, pero como queráis. Yo en mi caso lo he decidido así porque me parece que queda muy mono. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar un overlock a todo el borde. Evitando obviamente el huequecito que hemos dejado sin coser. De aquí. Y luego le empezaré a dar la vuelta. Vale, ya le he pasado el overlock. Y ahora lo que voy a hacer, como os he dicho, es darle la vuelta a todo el tubo. Vale, ya le he dado la vuelta a la cinta y la he planchado. Como veis, os tiene que quedar así de planita. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unirla al escote de la blusa. Para ello me he marcado justo la mitad de la cinta. Que debería ser también la mitad de la abertura. Y la vamos a empezar a colocar. La empezaremos a colocar por el revés de la blusa. Entonces, girando las vistas hacia el interior. Que deberían coincidir con el escote. Y ahora con las vistas sujetas vamos a empezar a colocar la cinta. Como os he dicho, buscamos el centro de la cinta. Que lo tengo marcado con un alfilerito. Y también buscamos el centro de la blusa. Junto los extremos. Y también me lo marcaré con un alfiler. Entonces, ahora voy a juntar. Derecho de la cinta. Con el centímetro de costura. Desplegado. Con el revés de la blusa. Y ya puedo empezar a colocar todo el hueco de la cinta. Por el escote de la blusa. Como os digo, derecho con revés. Vale, una vez tenemos todo cogidito con alfileres. Lo vamos a coser a un centímetro. Y luego haremos lo mismo. Pero por el derecho. Nos colocaremos el cuello cubriendo la costura. Y pasaremos un pespunte muy muy al bordecito. Para sujetar la otra parte del cuello. Vale, ya tengo la lazada cosida por el revés. Ahora, como os he dicho, me lo he preparado aquí con alfileres. Cubriendo toda la costura que hemos hecho antes. Y por el bordecito vamos a sujetar esta parte. Vale, chicos y chicas. Pues ya tenemos el cuello, bueno, la lazada completamente puesta. La veis así arrugada porque me la acabo de probar. Y tengo que deciros que me encanta. Estoy completamente enamorada del resultado. Así que espero que a vosotros también os guste un montón. Y nada, ahora simplemente nos quedará hacerle el bajo. El bajo, como os comenté, he dejado dos centímetros de margen. Porque le voy a hacer un vuelta y vuelta. O sea, lo doblamos a un centímetro. Y luego otra vez a un centímetro. Pasamos un pespunte bien bien al bordecito para sujetarlo todo. Y ya tendremos la blusa terminada. Vale, chicos y chicas. Pues ahora sí que sí tenemos ya la blusa terminada. Ya tengo mi bajo hecho. Simplemente le faltará una planchadita final. Y ya lo tendremos completamente listo. Por la espalda se ve de esta manera. Si metemos las vistas. Con su cuellito fruncido. La espalda descubierta. Todo bien pulidito. Y nada, como os había dicho antes. Estoy completamente enamorada de esta blusa. Os he hecho un pequeño avance por Instagram. Y la verdad que os ha encantado tanto como a mí o más. Así que estoy súper súper contenta. Súper contenta de que os guste. Y súper contenta con el resultado. Tanto la transformación del patrón como la confección son súper rápidos. Ya habéis visto. Así que lo dicho. Espero que os animéis a hacerla. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos la semana que viene con el siguiente tutorial.